No vuelvas atrás, que el camino estás por terminar Que el sol pronto brillará y la oscuridad quitará No, no vuelvas atrás, no, aunque ruja fuerte la tempestad Aunque la lluvia enfríe tu ansiedad y tus anhelos haga vacilar No, no vuelvas atrás, no, que lo que existe allá es falsedad El mundo solo tiene para dar angustia, tristeza y soledad No, no vuelvas atrás, no, aunque Cristo te espera en el final Sé valiente y fíjate a marchar, pero nunca vuelvas hacia atrás Nunca vuelvas hacia atrás, la luz de Cristo pronto brillará No vuelvas atrás, aunque las pruebas te hagan llorar No, no vuelvas atrás, no, que si sufres aquí Por la maldad allá en el cielo feliz Tú vivirás y por siempre con Cristo reinarás No, no vuelvas atrás, no, que lo que existe allá es falsedad El mundo solo tiene para dar angustia, tristeza y soledad No, no vuelvas atrás, no, que Cristo te espera en el final Sé valiente y fíjate a marchar, pero nunca vuelvas hacia atrás Nunca vuelvas hacia atrás No, no, que lo que existe allá es falsedad No, no vuelvas hacia atrás, no, que lo que existe allá es falsedad No, no, que lo que existe allá es falsedad Gracias.